Buenas tardes a todos y a todas, argentinos para la victoria y resistiendo con aguante Barcelona, os doy la bienvenida a este acta de celebración del Bicentenario de la República Argentina. Abans que res, donar les gràcies a l'equip directiu de l'Espai Jove Fontana, que va confiar en nosaltres des del primer moment, ens va tenir força de confiança i ens va donar aquest espai per poder retreure l'homenatge a la nostra patria. Avui l'Argentina viu moments que creíem olvidar, una vuelta al peor de su pasado. La detenció injusta, arbitraria, fuera de toda ley y justicia, de nuestra compañera, la militante popular Milagro Sala. El allanamiento de medios de comunicación opositores, la destrucción de sus edificios, hacen dudar de la calidad democrática del actual régimen político que dirige los destinos de Argentina. La supresión de beneficios sociales, la suba de tarifa, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo del salario en muy, muy, muy poquitos meses. Es parte del armado neoliberal que se está imponiendo a fuerza de hambre y exclusión social. Vivimos con tristeza los que sentimos y queremos una patria diferente, un mundo diferente. Por eso la razón de volver y de poder festejar y celebrar, conmemorar y recuperar lo mejor de nuestra historia. Nuestros hombres y mujeres, patriotas de la independencia, hombres que dieron todo por una idea. Son en estos momentos de oscuridad que nosotros tenemos que volver a mirarnos en el espejo de estos hombres que lo dieron todo, pensadores, abogados, muchos, muchos hombres de fe, que por aquel entonces, estamos hablando de 200 años, pudieron ver, pudieron ver a más de 200 años justamente, son esos ideales, el republicanismo, la democracia, la justicia social, esos ideales son los que los convocaron a ellos hace 200 años y los que nos convocan hoy bajo este techo. No nos acompleja hablar de patria, es más, nos llenamos la boca de patria, no le tenemos ningún miedo a la patria. Entendemos a la patria, claro está, no como un vacío burocrático, que es bueno, es menos, pesado chourinista. Muy por el contrario, es el contenido que le da justamente valor a nuestros ideales. Quiero también agradecer a todos mis compañeros de esta instancia que hace dos meses, tres meses venimos trabajando muy fuerte dejando muchas veces nuestras familias de lado para poder generar este evento, este hecho decir también que el próximo evento o el próximo trabajo al cual nos vamos a someter todos, tanto Argentinos para la Victoria como Resistiendo con Aguante, es la lucha desde Europa para generar presión política, para poder conseguir lo que estamos buscando que es la liberación de una vez por todas de Milagrosala, nuestra compañera Milagrosala Estoy muy tentado a recordar la frase de Brecht es muy fácil esa de hay hombres que usan un día pero estoy seguro, seguro que todos los compañeros que me han acompañado para poder hacer esto y llegar a esto, son los imprescindibles ¡Viva la patria! ¡Visca la tierra! Bueno, hola, bienvenidos a Tudón Bienvenidos todas y todos a este evento por la fiesta del vicentenario de la independencia de la República Argentina Dentro de unas horas se cumbran 200 años y bueno, ahora como he visto en el programa y en muchas actividades la primera de ellas es un debate que abriremos ahora mismo con su título que es La independencia como proyecto permanente en Latinoamérica La independencia como proyecto permanente en Latinoamérica Interventarán Juan Ignacio Gomar, Carlos Petillo, Daniel Alcoba y Modena María Elena Napione Buenas tardes estimados compatriotas y estimado público presente Buenas tardes a Tudón Me honra compartir esta mesa coloquio en la víspera del 9 de julio fecha en que se conmemora el bicentenario de la primera independencia de la Argentina en aquel entonces llamada Provincias Unidas del Río de la Plata declarada en la ciudad de San Miguel de Tucumán en 1816 Nuestro país junto con diferentes países de Latinoamérica conformamos el proyecto de la patria grande compartiendo una historia de lucha por la independencia Independencia que ha sido y es un proyecto permanente en Latinoamérica Este periodo histórico de lucha por la independencia se inició en 1780 cuando José Gabriel Condoncarqui Noguera llamado Tupac Amarú II junto con su esposa Micaela Bastidas lideró la rebelión anticolonial saliendo victorioso con sus combatientes en la batalla de Santarará el 16 de noviembre de 1780 Fue este Inca libertador quien dio el grito de libertad aboliendo la esclavitud la mita y los obrajes declarando la guerra a la tiranía y al mismo rey de España formando el primer bando anti-esclavista de la historia americana nueve años antes de la revolución francesa aquella que lucharía por la reivindicación de los derechos humanos posteriormente fue derrotado en la batalla de Checapupe y Tupac Amarú fue desmembrado el 18 de mayo de 1781 en la plaza de armas del Cusco al tiro de cuatro caballos y luego descuartizado su compañera fue estrangulada y también fueron ejecutados sus dos hijos mayores pero la victoria del Inca libertador terminará más tarde con la capitulación militar en la batalla de Ayacucho en 1824 hoy conmemoramos la primera independencia de la República Argentina pero en el devenir histórico de nuestra patria hemos sido avasallados en nuestros derechos como pueblo por distintos imperios que han condicionado nuestro proyecto de independencia y soberanía nacional y es justamente sobre la independencia como proyecto permanente no solo en nuestro país sino en toda Latinoamérica que pondrá el historiador y escritor Daniel Alcoba y a continuación el profesor Carlos Petito y el técnico en ecología Juan Ignacio Romar iniciarán un coloquio que se continuará con una ronda de preguntas desde el auditorio a la mesa tiene la palabra Daniel Alcoba lo escuchamos la independencia argentina en que hoy cumple los cientos años conecta con tres grandes cantores políticos europeos en el diseño 1816-1826 la restauración monárquica en Francia tras la derrota del ejército napoleónico en Guadalupe en 1814 la liberación de Fernando VII, rey de España que fue trasladado desde una cárcel francesa al trono de España y la guerra que declaró el monárquico hispano tanto a los republicanos demócratas que gobernaban España como a las juntas de gobierno o independencias que se habían dado tanto a los españoles como las colonias americanas durante los años que duró la ocupación francesa las guerras independentistas americanas acabaron con el triunfo de las nuevas naciones en la batalla de Ayacucho, Perú el 9 de diciembre de 1824 solo las islas santillanas de Cuba y Puerto Rico continuaron dependientes de España y avasalladas por la metrópolis hasta finales de siglo los historiadores llaman el siglo de las revoluciones al XIX porque en su transcurso las hubo científicas, políticas, industriales y tecnológicas las políticas llegaron acompañadas de sus respectivas contrarrevoluciones o restauraciones de los antiguos regimes las revoluciones en las colonias españolas de América se iniciaron por la declaración de independencia de la Capitanía General de Venezuela el 5 de julio de 1811 a la que siguieron la de Nueva Granada, actual Colombia el 11 de septiembre de 1811 la de México, el reinato de Nueva España el 13 de septiembre del año 13, 1813 la de Paraguay, el 12 de noviembre de 1813 la de Gobernación de Montevideo, 1815 la de las Provincias Unidas del Río de la Plata la actual República Argentina en 1816 y la del resto de las colonias españolas de América actuales Ecuador, Uruguay, Chile, Panamá, Perú, Guatemala, El Salvador Honduras, Nicaragua, Costa Rica hasta las provincias del Alto Perú actual Bolivia en 1825 tras la derrota de Napoleón en 1814 las grandes potencias absolutistas Rusia, Austria, Rusia y la Francia de Luis XVIII reunidas en el Congreso de Viena y unidas en la Santa Alianza se habían comprometido a intervenir ante cualquier amenaza republicana que surgiera en Europa contra los principios de la restauración es decir, del absolutismo monarmo en 1822 en el Congreso de Verona decidieron intervenir en España y el 17 de abril de 1823 un ejército francés con el nombre Garandino Fuente de los 100.000 Hijos de San Luis cruzó los Pirineos y puso fin al último foco de resistencia del gobierno liberal de Cádiz el 1 de octubre de ese mismo año la restauración propició acciones militares realistas que rápidamente provocaron pronunciamientos independentistas criollos ese rumbo histórico fue adaptado por Inglaterra la mayor potencia industrial del periodo que durante el siglo XVIII se había afianzado en la región no tanto por las inclusiones de su marina de guerra como por la práctica regular del contrabando en gran escala que realizaba su marina americana en 1822 Estados Unidos reconoció a las nuevas naciones hispanoamericanas que acababan de separarse de España aquel mismo año James Monroe que hizo presidente norteamericano y su canciller futuro sucesor en la presidencia John Quincy Adams fueron alarmados por el fore office acerca de las intenciones de la Santa Alianza que según la cancillería británica planeaba intervenir en Hispanoamérica aliada a Fernando VII por su parte Alejandro I ser de Rusia acababa de proclamar los derechos de su imperio sobre la costa norteamericana del Pacífico y las aguas vecinas de Alaska James Monroe que iniciaba su segundo mandato presidencial envió a su canciller John Quincy Adams a Moscú a negociar Monroe hizo saber al primer ministro ruso que Estados Unidos contradecía el derecho de Rusia a cualquier establecimiento territorial así nació la doctrina monica en un mensaje enviado a Quincy Adams James Monroe fue aún más enérgico tal vez esta sea la mejor ocasión para decir con franqueza y claridad total al gobierno ruso que la paz y los intereses de Rusia se verían muy seriamente comprometidos si Rusia aquí osara establecerse en cualquier región del continente americano esta es la base de la doctrina monica a pesar de las protestas inglesas contra la Santa Alianza el gobierno de los Estados Unidos de América temía que los británicos acabaran aliados de los realistas a causa de la visceral oposición de la aristocracia británica a la doctrina democrática de la revolución francesa que intentaba multiplicarse en nuevas revoluciones republicanas en Europa pero Gran Bretaña se mantuvo neutral durante el conflicto y aceptó la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata el 15 de diciembre de 1823 esto sí exactamente 12 días después de que el presidente norteamericano Monroe formulara la su doctrina de América para los americanos que después la ironía de los latinoamericanos sobre los sudamericanos convirtió en América para los norteamericanos es decir que es como realmente sucedió en la práctica en aquellos años era la marina inglesa que dominaba los mares y lo que intentó el canciller inglés en 1823 fue convertir a los Estados Unidos en la cola del león británico por la mentira inventada leyenda de la amenaza europea Inglaterra intentaba establecer un protectorado en Latinoamérica y el Caribe con apoyo político y ayuda militar norteamericana y para eso se inventó la historia de la Santa Alianza la Santa Alianza en realidad nunca tuvo intenciones de intervenir en América en cambio sí Inglaterra tenía intenciones de crear un protectorado que cubrisse todos los países de Sudamérica más los países de las Antillas y América Central y para eso utilizó la Santa Alianza que no era más que una leyenda una leyenda para conseguir el apoyo político y la ayuda militar para su protectorado el relevo del imperio español no era la Santa Alianza ni los cruzados monárquicos del siglo XIX es decir los 100.000 hijos de San Luis sino el imperialismo inglés que nos invondría una nueva dependencia haría de los países de Latinoamérica proveedores e importadores de materias primas y productos primarios e importadores y consumidores de productos manufacturados por la industria inglesa de alto valor agregado y sobre todo importadores de créditos es decir de productos financieros a ocho años después de la declaración de la independencia en 1824 un unitario de indigna memoria el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires Bernardino Reba Dabla autorizó pedir a la banca Baring Brothers de Inglaterra un préstamo de un millón de libras en turbinas la gestión del negocio prefigura las relaciones futuras de los gobiernos liberales también llamados librecambistas hoy neoliberales de la Argentina y de Latinoamérica con el capital financiero con el capital financiero internacional en particular el acto americano de nuestro futuro pero también parece ser el primer saqueo de las arcas públicas por la vía del endeudamiento público eterno con el pretexto de instalar un servicio de agua corriente en la ciudad de Buenos Aires y construir un puerto nuevo el gobierno provincial contrajo una obligación de un millón de libras extraordinarias al 6% de interés anual garantizadas con rentas y hasta con tierra pública en suma hipotecaron la provincia de Buenos Aires del millón de libras se desmontaron la comisión del consorcio gestor 120.000 libras extraordinarias es decir una comisión del 12% por gestionar por hacer la gestión del empréstimo intereses y servicios adelantados 300.000 320.000 libras esterlinas de modo que del maldito millón quedaron 500.000 libras que debía recibir el tesoro de la provincia de Buenos Aires cuando el gobierno reclamó el envío del dinero la Baring Brothers remitió 2.000 libras en monedas de oro y 62.000 en letras de cambio es decir unos de la deuda pública inglesa la banca adujo razones de seguridad para retornar el capital y propuso que las 500.000 libras restantes se quedaran seguras depositadas en Londres los bonaerenses serían retribuidos por confiar en ellos la Baring les pagaría el 3% anual de intereses en suma los protoliberales bonaerenses pidieron dinero en préstamo al 6% y a continuación prestaron la mitad del crédito al prestamista usulero al 3% la deuda se saldó en 1904 tras el pago de 48 millones de libras estadounidenses sin que se instalara ni una sola tubería para el agua aguardiente ni se construyera muerto la marina de guerra norteamericana la Royal Navy en última instancia que hacía cargo de ajustar cuentas a los discos los hemorosos si era necesario al cañón azul la doctrina monro fue letra muerta al menos durante 20 años con relación a Latinoamérica se tradujo en una política de no alianza sistemática negativa negativa a intervenir en el Congreso de Panamá en 1826 los Estados Unidos demostró su voluntad de no tratar jamás de igualdad de religiones contra el resto de los países de América en 1898 Estados Unidos declaró la guerra a España justo en el momento que los independentistas cubanos estaban a punto de exponerse al ejército español las tropas norteamericanas ocuparon Cuba desconocieron a los patriotas cubanos y obligaron a España a ceder la soberanía de Puerto Rico Juan y Filipinas en 1901 las fuerzas norteamericanas de ocupación de Cuba obligaron a los miembros de la Convención Constituyente Cubana a incluir en la constitución de la Flamanta República de Cuba la enmienda Plat que establece el derecho de Estados Unidos a intervenir incluso militarmente en los asuntos cubanos cuando lo considere conveniente con esta enmienda constitucional los Estados Unidos fundan el neocolonialismo que no es otra cosa que el colonialismo encubierto por una independencia aparente que el Departamento de Estados puede suspender o derogar a voluntad tanto como para apoyar esta voluntad de dominación con hechos los Estados Unidos también obligaron a Cuba a ceder a perpetuidad en trozos del territorio donde la IUS Navy instaló la base naval de Guantá que en el futuro se convertiría en una de las más operativas de la IUS Navy de las Antillas y también de la SIDA la lista de intervenciones no es tan sativa pero en 1903 el presidente Teodoro Roosevelt produjo la segregación de Panamá hasta entonces territorio de Colombia que se apropió a los Estados Unidos la Marina Norteamericana ocupó la zona del Canario al año siguiente propulgó la Constitución Nacional Panamérica y se inventaron la independencia de Panamá Años después USA y los Estados Unidos se modernizaron a Colombia pagándole 25 millones de dólares por los daños y prejuicios patrimoniales producidos es decir 25 millones de dólares por todo el territorio que hoy ocupa el canal de Panamá y con sus dos orillas en la superficie de operación digamos del canal tras la Constitución de la República Independiente como empezaron las obras de construcción del canal y las numerosas bases militares y en 1946 se fundó la Escuela de las Américas una cadena militar donde se formaron casi todos los bolivistas y dictadores militares liberacarmistas o liberales prono norteamericanos y no vinoaméricas en 1904 la infantería de marina norteamericana se formó en la República Dominicana para reprimir un levantamiento llamado de la oposición gubernamental en 1905 Teodoro Roosevelt declaró al mundo que los Estados Unidos serían en adelante los gendarles del mar Caribe en 1966 la UNED intervino en Cuba para apoyar en 1906 intervino en Cuba para apoyar al presidente Estrada Palma quien solicitó ayuda militar a los Estados Unidos contra la oposición tras el desembarco de los marines se designó un interditor norteamericano bueno interrumpo esta lista porque es realmente larga voy a las más importantes en 1926 después de otras 5 intervenciones armadas en Centroamérica y el Caribe Augusto César Santino se opuso a los norteamericanos que tiraron una guardia nacional en Nicaragua organizando un ejército popular nicaragüense los marines le combinaron la mentira el rebelde respondió que no se rendiría Estados Unidos lanzó el primer ataque aéreo de la historia de América Latina inauguró la guerra aérea en América Latina bombardeando bombardeando al ejército popular de Santino que era un ejército efectivamente popular a mal arramado bombardearon una aldea llamada El Opital y dieron muerte a 300 nicaragües que nunca habían visto un avión dolar fue efectivamente el primer bombardeo aéreo que se produjo en América Augusto Santino consiguió retirarse de la batalla con vida pero fue asesinado en 1934 por los miembros de la Guardia Nacional que le tendieron una emboscada y los fusilaron en la munición la operación fue un plan de acción conjunta y coordinada de los militares sudamericanos Chile Argentina Brasil Uruguay y Bolivia organizada por el Departamento de Estado norteamericano y la CIA en los deseos 1970 y 1980 allí destacó que como digamos un genio organizador fue la acción más mortífera que esperó la doctrina el golpe de Estado del 11 de septiembre del año 1973 que puso fin al gobierno de la vida de Salvador Allende en Chile y el golpe de Estado de Argentina del 24 de marzo del 76 y el genocidio posterior de Jorge Rafael Videla y la Junta Militar en Argentina son dos campañas que forman parte de dichos generacionales decir la lista de intervenciones militares de intervenciones militares norteamericanas es larguísima decir la he resumido un mes al talo un punto de decenio porque no es la cosa cuatro independencias sucesivas las cuatro independencias que consiguió Argentina son la primera de la de 1816 que ya ha mencionado la segunda es la que consiguió un gobierno popular el gobierno de Hipólito y de Goya que gobernó entre los años de 1916 y 1930 gracias a la ley Sainz-Pen que es la ley que estableció el voto secreto y permitió que se reportara con el fraude que garantizaba el grupo de los conservadores elección de la elección la cuarta independencia la tercera independencia la de los grandes capitales norteamericanos y de la cancillería de los Estados Unidos cuando su elección no sesiona la primera el 17 de octubre del 45 cuando las masas populares se movilizaron para liberar a Juan y el mismo Perón empezaron en su lugar de Estado y la segunda el 6 de febrero del 46 cuando este cuando el mismo Perón triunfó en las elecciones contra la Unión Democrática apoyada por el Departamento de Estado Dominicano la cuarta dependencia la comenzada el 25 de mayo del 2003 fue precedida no solo por la década panaya de los gobiernos democráticos neoliberales de Nena y de la Rúa sino por un periodo trágico de restauración conservadora que comenzó el 24 de marzo de 1976 con el golpe de Estado militar de las Fuerzas Armadas y la dictadura de Videla que tomaban el poder para consumar la gran matanza de activistas y militantes opositores al gobierno y a las Fuerzas Armadas y a los Segurados Pablos quedan 5 minutos el artífice de la restauración económica esto es de la liquidación de la Argentina industrial y la entrega del país a los eternos acreedores populares de la deuda externa fue José Alfredo Martínez de Hoz que se propuso devolver el país a su condición agroexportadora abrió al comercio el gobierno sin restricciones y dilatario de endeudamiento exterior para llevar el proyecto a buen puerto era preciso eliminar a buena parte de la población esa tarea la dejó a las Fuerzas Armadas que además de desaparecer a los ingleseados a los ingenieros al proyecto empujó al exilio a quienes consiguieron escapar a los grupos mundiales en abril de 1976 pocos días después del vuelo que Martínez de Hoz anunció que pondría punto final al ciclo de sustitución de importaciones que en los tiempos de Yrigoya permitió que la Argentina no se endeudara más que con la adquisición de bienes de capital necesarios para hacer producir sus plantas industriales de modo que los mil los perseguidos van a recibir el problema de todo perdón me están indicando que estamos fuera de tiempo empezamos siete y cuarto nos faltan las preguntas de los interlocutores en todo caso a partir de la pregunta responde Daniel Carlos Pequito tiene la palabra esto es como en la tele bueno a ver mucha gente habrá oído argentinos que con entusiasmo digno de mejores causas dicen que nosotros no somos latinoamericanos sino que somos europeos eso me llevó a mí a preguntarme acerca de nuestra identidad cuál es la identidad argentina por diversas caminos del pensamiento que no voy a exponer ahora porque no tenemos tiempo llegué a la conclusión de que la identidad no existe no hay nada en una persona ni en un pueblo que permanezca que permanezca absolutamente igual es decir lo que nos hace recordar que ese niño que vemos nosotros de cinco años somos nosotros cuando ni siquiera biológicamente somos iguales aquello que estaba allí en la foto lo que nos hace saber que somos nosotros es la memoria no hay otro lugar la identidad reside en la memoria entonces la identidad de los argentinos reside en la memoria de su historia ahora bien qué es lo que nos hace pensar que nosotros no somos latinoamericanos sino que somos europeos lo cual quiere decir que somos más cultos más guapos más divertidos qué es lo que nos hace pensar que no pertenecemos a Latinoamérica cuando yo me pregunto por la identidad latinoamericana claro la cosa se vuelve mucho más compleja todavía y entonces por eso quería aprovechar esta exposición del compañero Alcoba para preguntarle exactamente por qué nosotros tenemos que identificarnos o por qué nosotros somos latinoamericanos bueno tenemos exactamente los mismos factores de dependencia hemos dependido del monopolio español hemos estado sometidos a al absolutismo orgánico hemos sufrido una dependencia del imperialismo inglés y hemos sufrido la dependencia norteamericana de los Estados Unidos de Norteamérica desde que conseguimos sacudirnos la dominación española esto esto es fundamentalmente de lo que nos hermanan las agresiones que padecieron Colombia cuando se se pó Panamá porque sufrió México cuando fueron descompavos California Texas de su territorio la mitad exactamente la mitad de California y la mitad de Texas de los estados de California y Texas actuales eran territorio mexicano así como el territorio del canal de Panamá como recordé hace un momento la territorio colombiano bueno pues a nosotros nos nos estirparon millones de dólares en una deuda externa eterna cuyas últimas vicisitudes o últimas aventuras las padecimos con el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner negociando con el Fondo Monetario Internacional que no es nada más que una de las apostas de los Estados Unidos o el Fondo Monetario Internacional que tiene su sede en Washington es una creación de es uno de los acuerdos de Bretton Pugh y es una de los Estados Unidos pues eso es lo que nos hermana lo que nos hace idénticos a los nicaragüenses a los panameños mejor dicho a los ex-colombianos panameños a los peruanos a los bolivianos y a los chilenos sufrimos exactamente los mismos opresores y los mismos afrores de la violencia Juan Ignacio Donar ¿puedo otra pregunta? ¿Puedo otra pregunta? Sí Bueno yo la pregunta que me hago y suelto es que nuestro país en el 1816 1813 y 1810 hizo un periodo de desarrollo del humanismo y del pensamiento social de altísimo nivel ¿no? y por otro lado el ejército libertador generado como fuerza de recuperación de la identidad de todos los pueblos se encuentra en poco tiempo 50 años convertido en un ejército opresor que invade y mata al pueblo paraguayo con la guerra de la triple alianza es decir ¿qué ocurre en la Argentina que determina que aquella podríamos decir aquel crisol ¿no? de libertadores de pensadores de humanistas llega a transformarse en esa banda de asesinos ¿no? que componen la triple alianza unidos a Francia y a Inglaterra para masajar a un pueblo un pueblo paraguayo que tenía un desarrollo altísimo ¿no? esa es mi pregunta sí es exactamente el nacimiento de la burguesía agroexportadora que se haría con Inglaterra es decir el factor de dominación inglés es económico es decir Inglaterra transforma a todos los países de su área de influencia tanto sus colonias como los que simplemente están bajo su influencia en vendedores de materias primas o de artículos de común o con valor agregado y compradores de artículos elaborados por su industria y compradores de productos financieros como en el caso del empréstito que traje aquí a colación pero además Inglaterra como ahí que está la cabeza de la revolución industrial es el mayor fabricante también de armas y se le indica políticamente su política exterior consiste en convertir absolutamente todos los países en vendedores de materias primas para su industria y compradores de sus artículos manufacturados de alto valor agregado Erro en deudó porque cuando uno vende cosas baratas y compra cosas caras es para que no deudó y el capital financiero nace un movimiento con el imperio británico capital financiero que sabemos que la unión de la banca es una y la guerra de Paraguay es justamente una guerra que utiliza a países de su área de influencia como son Uruguay Brasil y Argentina para destruir a Paraguay que era un país con vocación nacional que quería justamente hacerla su propia cosa su propio desarrollo su propio desarrollo económico y que estaba cerrado con la creación y además había hecho su propia industria pesada que bueno tenía sus limitaciones pero en el siglo XIX llegaron a construir a fabricar perdón a rabio y hasta algunas máquinas máquinas que tenían sus armas etcétera y sobre todo no comprabas británicas y que era algo que el imperio británico no podía poder entonces el imperio británico ayuso un conflicto territorial que había entre Brasil y Paraguay por las tierras del sur del Brasil y además utilizaron el conflicto entre colorados y blancos en Uruguay decimos colorados y cariados en el imperio británico y el final que hicieron en Pompadona estamos hablando de grandes productores de los tenientes que vendían patas cuero lana de ovejas además a esa altura ya Inglaterra había llenado la Argentina de reproductores de ovejas de vino digamos todas las ovejas que ya lana se vendían para hacer los casimidos que tenían sus hogares fantásticos y esa sociedad es la que hace la guerra contra Paraguay y destruye Paraguay que justamente mostraba la alternativa la alternativa era hacerle así a los ingleses y desarrollar la bueno me están indicando que se terminó el tiempo lo lamento porque estaba la cota de preguntas para el auditorio si alguien del auditorio quiere hacer una pregunta breve sobre el tema que se ha planteado en la mesa si no lo damos por concluido sigan disfrutando de nuestra fiesta del bicentenario y muchas gracias por vuestra atención aplausos